Esta plaza ya tenía su nombre, ahora es una plaza mayor, se han hecho remodelaciones importantes, hemos dejado de lado todo eso que las ciudades combaten permanentemente, que es más espacio público, menos autos, más circulación y más lugares para que se encuentre la gente. Y este es un lugar que tiene la magia de haberlos tenido durante tantas décadas, a los hermanos Cháñez, muy cerca a la peluquería y toda su escuela, que ha sido verdaderamente el nacimiento de tantos conjuntos que aprendieron de ellos y siguieron caminos importantes, como los teques, por ejemplo. Así que, bueno, estar con Foro, que es el único de los hermanos que está vivo y que de alguna manera tiene tal vez esa transmisión en toda una familia que continúa no solo con la peluquería, esa actividad tan noble, sino también con la enseñanza y los instrumentos a disposición de todos los que se llegan ahí, no solo a cortarse el pelo, sino también a tocar y cantar y aprender las tradiciones y la cultura jujeña. Rindiendo un homenaje a estos hombres que son parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia como jujeños, como capitalinos, a estos hombres que enseñaron el folclore, valores, sobre todo valor del trabajo, allí en su peluquería, mientras cortaban el pelo y trabajaban largas horas enseñando a jóvenes y a niños el amor a nuestra tierra, el amor a nuestra música. Así que, rendiéndole homenaje a los hermanos Chani en esta remozada plaza, que básicamente es otro lugar de encuentro. La idea de generar en San Salvador de Jujuy espacios de encuentro donde los vecinos salgan, se convoquen, donde puedan compartir, donde se democratice justamente los espacios públicos, creo que es fundamental. Estamos trabajando fuertemente en mejorar la impronta en cuanto a paisajística. El tema de la iluminación viene siendo una materia muy importante dentro de la gestión del Intendente Churi Jorge. Seguimos con la iluminación, con el sistema Flower de iluminación, que adornan nuestros espacios verdes, nuestros espacios públicos, que son una identidad ya marcada desde hace 10 años a la fecha. Y bueno, la plazoleta de los hermanos Chani no podía ser diferente a las demás, todo lo contrario, una plaza seca incorporada a toda una movida, un eje de servicios que se está generando dentro de la ciudad. Arrancamos hace pocos días inaugurando el ascensor urbano en Fallo y La Madrid, acá cerquita a una cuadra. Hoy estamos con la remozada plazoleta de los hermanos Chani, seguimos con el eje La Madrid, seguimos con el eje Senador Pérez, y si nos descuidamos ya estamos unidos en cuanto a servicios, con el ascensor urbano de Mariano Moreno. Así que de eso se trata, de ir generando canales y circuitos de comunicación para que todos nuestros vecinos disfruten en la mejor calidad.